La UNTER está marchando. Compañeros y compañeras de toda la provincia se movilizan en la capital provincial. Paro y movilización en rechazo a la propuesta salarial y a los aprietes del gobierno rionegrino. UNTER. Lucha y compromiso. Unidad y dignidad de trabajadores y trabajadoras de la educación de Río Negro. UNTER. Lucha y compromiso. UNTER. Lucha y compromiso. UNTER. Lucha y compromiso. UNTER. Lucha y compromiso. UNTER. Lucha y compromiso.